Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un día excelente, clima precioso, a punto de que nos caigan lluvias por todos lados aquí en Mérida, pero bueno, parece que todo se va a comportar exactamente como queremos. Así que el mercado está sangrando, el mercado está en rojo, pero es una excelente oportunidad para hacernos de algunas monedas y además, y además de aprender mucho, mucho de criptomonedas y de finanzas en general. Entonces, el día de hoy les tengo un tema importantísimo, así que se tienen que quedar, tienen que escuchar, tienen que aprender todo esto que vamos a platicar hoy, que es volatilidad. Y además de eso, les voy a enseñar hoy, ¿sale? A hacer su primera estación de Terra y empezar a ganar los beneficios que tiene Terra, porque para mí es una de las blockchains que van a revolucionar todo y cada una de las cosas como vemos a las criptomonedas y el universo de las inversiones en cripto. Entonces, muy bien. Hoy, pues como les comparto, prácticamente ha sido un día bastante, bastante agresivo, nos ha ido algo, algo fuera de lo habitual. Estamos perdiendo por todos lados, algo de terreno. Realmente, recuerden, no se está perdiendo realmente dinero, se está perdiendo terreno. En esta ocasión, la dominancia de Bitcoin está todavía en el 41.56% y la de Ethereum en 5.26%. Han caído con fuerza, han caído bastante, bastante agresivamente. Sin embargo, pues era esperado, ¿no? Todo el mundo estábamos esperando una corrección de este tipo. Realmente, yo no esperaba una corrección tan, tan profunda. Sí la veía por ahí de los 42 mil dólares, pero no la había visto caer, este, tan fuerte como, como cayó a Antier, ¿no? Esto, como ustedes bien saben, se habla de mucho de la especulación de todo lo que pasó con Coinbase, todas las noticias que conllevan el universo cripto, que al parecer, pues tuvo algo de, de afección y le pegó mucho al mercado. Es decir, como que si todo esto fuera exclusivamente manipulación de mercado. Entonces, pues esperemos que esto se recupere pronto. Como bien les he dicho muchas veces, no se desesperen. Esto va para muchos años y lo más importante es que no se vayan. Quédense conmigo para platicar de todo lo que, lo que viene más adelante. Como les comento, mucha de la información que yo les voy compartiendo a lo largo del día está prácticamente en Twitter, en donde ustedes pueden ir aprendiendo muchas de las cosas que les voy, que les voy diciendo, eh, cómo entrar, cómo salir, en qué momento, eh, qué protocolo estoy entrando, qué protocolo estoy saliendo, qué estoy revisando y también qué otros videos estoy viendo. Entonces, sin más amigos, empecemos hoy con lo que tiene que ver. Entonces, volatilidad. Creo que es el punto, es el, el, lo que más nos genera estrés a todos. Entonces, me fui a una página seria, ustedes pueden leer aquí en GBM Media o incluso entrar a sus guías, a sus blogs o incluso al diccionario, eh, que ellos tienen para hablar de todo lo que tiene que ver con el mercado. Y me encantó, me encantó prácticamente de todos los lugares donde lo leí, me parece que es lo más, lo más interesante, lo más padre, ¿sale? Y particularmente como todo mundo lo conocemos, ¿sale? La volatilidad es una medida que se utiliza para conocer la diferencia que tienen, aquí nos dicen, la dispersión entre los retornos de inversión de un activo, es decir, cuánto invierto y cuánto voy a ganar, ajá, y también cuánto puedo perder, que puede ser una acción, puede ser un ETF, un índice, lo que sea, como lo platicamos en el video con Nico, o una criptomoneda, ¿sale? Y la volatilidad usualmente se mide utilizando algo que en medicina y en todos lados conocemos como desviación estándar, es decir, qué tanto se aleja, ¿sale? De la media un, un activo, es decir, imaginen ustedes un, una curva que va, perdón, una gráfica que viene así, en donde nosotros tenemos algo que es tiempo y algo que es precio. Entonces, pues a lo largo del tiempo, todo, todo esto, así como cuando en la, en la, que nos hacían como una campana, ¿sale? Vemos que a lo largo del tiempo algo se mantiene como con un precio apropiado, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí es cuando el precio se acerca más a la normalidad, esto es una desviación estándar, aquí son dos desviaciones estándar, y cuando el precio se aleja más allá, son tres desviaciones estándar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es un, un mercado que todo el tiempo está oscilando. Entonces, lo que se está midiendo con la volatilidad es todo esto que nosotros vamos a ir viendo, se le van a sacar medias, se les van a sacar promedios, sale para que nosotros tengamos en cuenta cómo se va a comportar el precio y qué tanto está variando conforme a cada uno de lo que, de las monedas que nosotros estamos midiendo o cada uno de los activos que pues de cierta, de cierta manera estamos, estamos vigilando. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre que la volatilidad se mide contra lo que es igual. O sea, yo no puedo medir el crecimiento de las vacunas en México en comparación con la cantidad de cerdos que existen en un, no sé, en Japón. Entonces, pues no, no puedo hacerlo, no, no puedo generar una, una comparación porque no son prácticamente homogéneas, se vuelve heterogéneo y eso, pues prácticamente le quitaría validez al, al modelo que estamos evaluando. Entonces, ¿dónde y cómo se utiliza? Pues realmente se utiliza en todo, en todo prácticamente lo que queremos invertir. Entonces, pues de cierta manera, ¿por qué nos interesa, por qué nos interesa la volatilidad? Porque estamos inmersos en ella, estamos inmersos totalmente en volatilidad. Si ustedes, como les, les he, les he compartido en muchas ocasiones, si ustedes todo el tiempo son consumidores de tecnología, particularmente ustedes compran una computadora, compran un mouse, compran un teléfono celular, compran un, un reloj o lo que ustedes quieran, todo está evaluado en una sola y una exclusiva tasa de cambio que son el dólar americano. Entonces, todas las empresas particularmente están basadas en el dólar americano. Entonces, el precio del dólar a nosotros nos pega mucho. Entonces, si nosotros no logramos observar y no estamos conciencias de estos cambios que están existiendo en este momento, pues prácticamente vamos a sufrir volatilidad y vamos a sufrir muchos problemas, ¿sale? Si no tenemos en cuenta y no estamos pensando qué es lo que va a pasar, ¿sale? Con el siguiente cambio monetario. Entonces, esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, creo que a todos nos asusta, ¿no? Oye, es que Bitcoin bajó 14% hoy, es que Bitcoin subió 30% este ayer. Entonces, sí es muy importante porque tal vez de cierta manera sí es algo prematuro que el Salvador haya haya ya acuñado como como moneda. Bueno, no se puede acuñar el Bitcoin, pero bueno, que haya adoptado como como moneda el Bitcoin. ¿Por qué? Porque de cierta manera si tu salario depende de cuánto te van a pagar dentro de un mes, te pueden pagar mucho menos, te pueden pagar más. Realmente no lo sabes. Y si tu dinero se mantiene pues sin cambiar o sin moverlo, ¿sale? Pues no vas a tener pues ningún ninguna alteración tan rápido. Entonces, hay que tener esto en cuenta, ¿no? O sea, si yo tengo Bitcoin hoy, ¿sale? Y lo puedo cambiar inmediatamente a dólares. Eso se puede hacer en cualquier momento. Entonces, si yo le tengo miedo a la volatilidad, existen monedas, ¿sale? En las cuales se les considera como monedas estables que están pegadas al dólar o cualquier otro activo, como vamos a ver más adelante, que nos permite de cierta manera tener nuestro dinero de una manera mucho más estable. Entonces, ¿a qué quiero llegar? O sea, realmente sí, Bitcoin sube, Bitcoin baja, pero no pasa en segundos. Tenemos que estar muy pendientes de lo que de lo que ocurre en el mercado, pero realmente si uno tiene 30 dólares, 60 dólares, 80 dólares, es muy poquito lo que nos va a afectar que Bitcoin suba o baja. O sea, realmente si yo tengo 100 pesos y Bitcoin baja de 100 a 90 pesos, lo único que pierdo son 10 pesos, ¿no? O sea, realmente es mucho dinero. Sí, si tienes millones y millones de dólares, pues evidentemente se va a perder un montón. Este, pero pues por eso mucho de lo que nosotros hacemos es mantenerlo por una gran cantidad de tiempo. Entonces, tal vez, tal vez no es el momento para mantenerlo como una moneda de curso legal. ¿Por qué? Porque todavía está muy volátil. Es decir, la mayoría de la gente se va de cierta manera a la especulación de la moneda, intentan ganar dinero con esto y pues todos los peces pequeños que estamos en el universo, este, en el, en el océano cripto, pues nos corta la cabeza fácilmente, ¿no? Entonces, tranquilamente, cualquier persona con una capacidad de mercado muy, una capacidad financiera y una liquidez muy alta, puede mover el precio de Bitcoin. Entonces, tengan en cuenta eso, hay traders, este, que especulan con el precio, hay traders que especulan la subida, que especulan la bajada, estos traders binarios, o hay traders que, o algunos otros que somos como investors, es decir, yo compro Bitcoin y no lo voy a vender hasta que valga 100 millones de dólares, ¿sale? Entonces, tengan eso en cuenta, ¿no? Hasta dónde quieren llegar y qué es lo que ustedes quieren obtener. Entonces, vamos a entrar realmente, ¿por qué interesa esto de la volatilidad? Así, oye, Paps, ¿me quieres hablar a mí de volatilidad? Bienvenido a México, bienvenido a México. Esta es una gráfica que ustedes pueden encontrar en TradingView del dólar contra el peso mexicano. Entonces, si situamos nuestra gráfica aquí, sale el 27 de noviembre del 2008, vamos un poquito más atrás, perdón, el 27 de mayo del 2008, un dólar valía diez pesos mexicanos, y eso porque la gráfica no me da más, ¿no? Por si no, ya le estaríamos perdiendo varios ceros. Entonces, hablan de volatilidad, hablamos de volatilidad cuando el peso mexicano es una de las monedas que más fuertemente le está pegando el dólar todos los días. Entonces, solo para que se den una idea, de el 27 de noviembre del 2008, al punto más alto de la gráfica, que es el 2 de abril del 2020, el peso mexicano ha perdido ciento cincuenta y uno punto cuarenta y seis por ciento en contra del dólar. Entonces, eso es volatilidad, eso es volatilidad. Bitcoin no ha perdido más del ciento cincuenta por ciento. Sale Bitcoin, ha caído ochenta, ha caído noventa por ciento, si quieren, pero nunca ha perdido el ciento cincuenta y uno por ciento. Y esta curva únicamente nos habla de la volatilidad que existe contra el precio, contra el dólar, contra el dólar, contra el peso mexicano. No nos está hablando de de algo más, ¿no? De cómo se ha depreciado el iPhone contra el dólar, por ejemplo. Sale, digo, el el dólar contra el el peso contra el iPhone, ¿no? Que prácticamente se está yendo para arriba y entonces va para abajo. Entonces van a decir, oye, sí, claro, pues si me agarras doce años, pues claro que va a ser mucho más volatilidad, pero no, claro que no, ¿sale? Simplemente cuando ustedes comparan de cierta manera un punto mucho más cercano, el diecisiete de abril del dos mil veinte al día de hoy, ¿sale? Estábamos nosotros teniendo casi un cambio de veinticinco pesos por dólar, ¿sale? Prácticamente al inicio de la pandemia, y el peso mexicano ha recuperado un poquito, ha ganado un veintidós por ciento, pero pues de cierta manera tiene menos ciento treinta por ciento abajo. Entonces, volatilidad, bienvenidos, vivimos en un país volátil, vivimos en un país que no solamente es volátil por todo lo la las alteraciones y el cambio que se tiene que hacer con el peso, las remesas y todo lo demás, sino que también se pierde dinero todos los días cuando ustedes hacen un cambio. Esta es una gráfica, como les comento, dólar contra peso mexicano, este de TradingView, y ustedes pueden comparar tranquilamente la moneda que quieran, ¿sale? Pero pues tenemos en cuenta que el 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 peso mexicano, pues sí está perdiendo todos los días un poco, un poco de de su valor. Entonces, de cierta manera no es algo tan tan sano, ¿no? Tan sano verlo. Entonces, esto pues de cierta manera es como se comporta una moneda, está muy alto, está muy alto de cierta manera la volatilidad que tiene el peso, pero bueno, ok, vamos a comparar ahora Bitcoin contra dólar. Entonces, si ustedes hubieran invertido aproximadamente, no me voy a ir hasta el dos mil ocho, porque evidentemente nadie estaba en ese momento más que todos los cypherpunks que que entraron a la moneda, pero si ustedes hubieran invertido el dieciséis de septiembre del dos mil diecisiete al precio más alto que tiene Bitcoin, bueno, que tuvo Bitcoin, particularmente para el dieciséis de abril del dos mil veintiuno, ustedes hubieran tenido un retorno del dos mil por ciento, dos mil por ciento, un peso que hubieran invertido, tendrían dos mil pesos, un peso. Entonces, imaginen esto lo exponencial que es y la cantidad de dinero que tienen las personas que están ahorita en Bitcoin. Y entonces van a decir, oye, Eric, pues sí, entiendo, no, no hay problema, o sea, está chido, está chido, se ha ganado muchísimo dinero. Ok, pues bueno, vámonos a gráficas un poquito más, más cercanas a lo que estamos viviendo actualmente. Y es prácticamente, ay perdón, es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que estamos viviendo al día de hoy. Este, les voy a borrar esto, que fue lo que les puse en a inicios de semana, ¿sale? Donde pues sí, me quedé muy cortito ahí en el precio. Este, y estaba yo muy optimista y prácticamente se ha ganado si ustedes lograron invertir Bitcoin cuando les dijimos por primera vez que andaba por ahí a los treinta y siete mil dólares, ya tendrían un retorno de inversión del cuarenta y uno por ciento. Entonces, sí, claro que hay volatilidad, pero si ustedes hubieran ganado ese cuarenta y uno por ciento y después pierden hoy ejemplo del cuarenta y uno al diecisiete por ciento, ustedes siguen ganando. Entonces, realmente, esto de la volatilidad puede ser a nuestro beneficio. La gente gana dinero con esto, ¿sale? La gente gana dinero con la volatilidad. Si no, ¿de qué se trata? Esto es muy alto riesgo, sí. Es lo que a todos nos da miedo, ¿sale? De cierta manera nos da un terror impresionante el hecho de de sufrir estas pérdidas y estas caídas tan grandes, ¿no? Pero de cierta manera tenemos que tener en cuenta que estas pérdidas también nos dan mucho beneficio a largo plazo, ¿sale? Si estamos a tiempo y en el momento de de subirnos al tren de de alguno de los activos, ¿sale? Entonces, muy bien, ok, ahora sí, vamos a aplicar las las leyes, por así decirlo, de la volatilidad, en donde pues uno compara realmente Bitcoin contra contra Ethereum. Entonces, esto se parece mucho más al peso al peso mexicano contra el dólar, ¿no? Entonces, pues es una gráfica donde realmente ustedes comparan ya ahora sí una criptomoneda y se ven que la oscilación pues es realmente baja, ¿sale? Entonces, tu retorno de inversión, volvemos a lo mismo, si ustedes están haciéndole cortos, cortos es vender, ¿sale? Por ejemplo, aquí cuando estaba en el punto más bajo, ¿sale? Que ganó dominancia y ustedes hubieran este comprado Ether, ¿sale? Contra Bitcoin hubieran perdido acá, pero si ustedes hubieran hecho lo contrario, se hubieran ganado el 41% si hubieran convertido esos Bitcoins a Ethers. Entonces, ténganlo en cuenta esto, ustedes se pueden, pueden hacer prácticamente lo que quieran con su dinero, pueden hacer lo que sea, lo que se les antoje, esto no son recomendaciones de inversiones en ningún momento, pero pues de cierta manera uno tiene que estudiar para aprender muchas de estas cosas. Entonces, ok, ¿cómo puedo yo saber qué tan volátil o qué tan, qué tan complicada se va a poner la situación en algún punto? Entonces, pues lo que tiene la mayoría del del mundo es este índice que se llama VIX, que es el volátil index, volátil index que está basado en el standard and push. Entonces, ¿a mí de qué me sirve eso, Eric? A mí de qué chingados me sirve saber que hay un índice que se llama VIX, porque cada vez que este índice toca niveles muy altos, y por niveles muy altos me refiero por encima de los sesenta, hay una presión durísima sobre el mercado, y se va a caer la economía mundial. Por ejemplo, acá, ¿sale? Diecinueve de marzo del dos mil veinte es cuando se declaró prácticamente que la pandemia está fuera de control, y el índice tocó hasta los ochenta, ¿sale? Y aquí esto, esta caída, esta caída que es la más alta que ha tenido en los últimos años, ¿sale? Es cuando pasó todo, todo, todo el problema que hubo con, con las casas, ¿sale? Con todo este, con todo este detalle que de Lehman Brothers que quebraron, entonces, cuando todo esto pasó, estaba en noventa y siete, entonces, estos índices son muy sensibles, y uno les puede estar dando seguimiento para ver en qué momento hay volatilidad, entonces, ustedes se dan cuenta acá, no hay mucha volatilidad, está bastante estable el mercado, aunque, de cierta manera, tenemos algo que se llama tendencia bajista, es decir, la la volatilidad está hacia abajo, eso quiere decir que se están acomodando los precios, y que quiere decir que la gente no tiene miedo de invertir. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay baja volatilidad, papá, dame, yo quiero, porque no voy a perder. Entonces, hay mucha gente que está invirtiendo en acciones que les está yendo muy bien, entonces, tengan eso en cuenta, ¿sale? De cierta manera, creo que es algo bien, bien importante. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta siempre, siempre a la hora de invertir, es en qué activo nosotros vamos a poner nuestro dinero. Y como siempre, yo les, yo les he compartido, para eso están las personas que estamos haciendo esto, yo lo hago más que otra cosa por hobby, todo esto, pero pues yo les voy compartiendo cuáles son los activos que me atraen más en este momento. Entonces, yo les había estado prometiendo desde hace varios días, ¿sale? Que íbamos a platicar de Terra. ¿Y por qué me interesa Terra? Porque para mí Terra es una de las, de las diferentes, perdón, es una de las, de las diferentes criptos que me parece que van a, a modificar muchísimo de lo, de lo que estamos viendo y muchísimo de lo que, de lo que está pasando en la actualidad. Esto, ustedes lo pueden hacer, ¿sale? Con cada, con sus diferentes, este, con sus, con, con su, eh, perdón, se me fue el mundo, con su, con su CoinMarketCap. Entonces, no necesitan ser pro ni nada. Entonces, adelante. Entonces, ok, les pongo aquí el de siete días, ¿sale? Y les voy a poner el retorno también de un año. ¿Sale qué? No sé dónde quedó. Aquí está, el retorno de un año de Terra Money. Entonces, si ustedes invirtieron en el último año en Terra, tienen una ganancia del seis mil por ciento. Si ustedes lograron agarrar Terra cuando les dije hace mucho tiempo, pues ya tendrían una ganancia bastante, bastante potente. Entonces, no son las únicas que, que les, que les he recomendado. Insisto, no son recomendaciones e inversiones, son cosas que yo he estado revisando y que considero que vale la pena invertir. Entonces, les he recomendado Axie Infinity, platicamos acerca de Solana, hemos platicado de Matic. Entonces, aquí están los retornos de ganancias durante el último año. Entonces, evidentemente no llevamos el año completo en muchas de estas monedas. Muchos creo que entraron por ahí de hace seis meses, pero pues esta, esta ganancia que tienen, pues sigue siendo muy alta. Entonces, yo creo que todo mundo quiere tener estos proyectos de, de, de un peso, de dos pesos, en donde uno se puede volver millonario. Pues ustedes pueden cambiar aquí por precio y tener en cuenta cuáles son las que ustedes pueden tener de, de, de mejoría, ¿sale? Entonces, todos estos proyectos, muchos de ellos se están haciendo, muchos de ellos apenas están, se están creando. Así que, pues yo creo que si tienen oportunidad de echarles un ojito, ¿sale? Esto es lo que, esto es lo que valen, perdón, cada uno de estos proyectos. Así que, pues, si tienen oportunidad de revisarlos, de leerlos y de no solamente creerme todo lo que les digo, sino que también si quieren invertir, pueden tener, eh, unos buenos retornos. Entonces, no les recomiendo siempre que estén invirtiendo en cada una de las monedas, no compren todo de todo, pero les aseguro que muy probablemente si ustedes invierten cien pesos en cien monedas diferentes, van a tener retorno definitivamente, muy probablemente, en todas, ¿sale? Entonces, sin más, ¿sale? Nos vamos a meter a lo que es Terra. Terra es un protocolo prácticamente, es una, es una, eh, es un ecosistema en el cual, eh, está encaminado a generar dinero programable para Internet. Es decir, se está queriendo comer el mercado que está dejando Bitcoin. Entonces, todo el mundo sabemos que, de cierta manera, hay, hay diferentes, eh, tipos, ¿no? Por así decirlos, que uno puede decir como que las criptomonedas nivel uno, que fueron el Bitcoin, después, eh, nació Ethereum, que es de cierta manera, de cierta manera, como que el, el, el Layer 2, o lo más, o lo más importante, de cierta manera, el, el, la, la evolución, ¿no? El, 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 de cierta manera, las monedas, el, el oro 2.0 fue Bitcoin y podrá decirse que este Ethereum se vuelve el, el oro 3.0 y estas blockchains como Terra, ¿sale? Se están, se quieren volver una, una competencia directa de Bitcoin. No están encaminadas a ser como Ethereum Killers, que son protocolos ya de tercera generación, como Polkadot, como, como ADA, sino esto está encaminado particularmente a resolver muchos de los problemas en los cuales Bitcoin no puede resolver y esto desafortunadamente es porque Bitcoin es extremadamente volátil. Entonces, si hay alguno de ustedes que es maximalista de Bitcoin, lo entiendo, está perfecto y yo comparto la idea de que Bitcoin va a ser la moneda mucho más apreciada, sigue siendo mi refugio de valor, sigue siendo mi porcentaje de inversión mucho más de los más altos que existen en la, en, en mi portafolio, pero sí considero que va a haber mejores opciones que Bitcoin más adelante. Entonces, yo no me quiero quedar afuera, ¿sale? De cierta manera, no es FOMO, esto no es FOMO, eh, si no lograron entrar a Terra, yo creo que todavía es una, una adopción muy temprana, eh, Terra costaba ochenta pesos, cien pesos, y ahorita, pues ya está rondando los setecientos pesos. Entonces, tengan en cuenta que si no saben utilizar este tipo de blockchains, no lo hagan, si no les sirve, no lo compren, ¿sale? O sea, por tener ahí al dinero eh asentado, pues tal vez no sea conveniente, a menos que ustedes lo cambien dentro de quince años, en lo cual ya valga bastante dinero. Entonces, esta es la página de Terra, como siempre les comento, ustedes entran directamente desde CoinMarketCap a las páginas oficiales, busquen aquí Terra, y entran a Terra Money, sale aquí está, aquí está el enlace. Entonces, ok, esta es la página de Terra, entonces realmente te dicen que es uno de los atractivos que te conviene mucho holdear. Entonces, creo que a todo mundo nos dicen, oye, holdeate, no sé, Shiba, porque va a valer ochocientos mil pesos después, ¿no? Entonces, o holdeate alguna moneda en la cual te vamos a pagar este reflejo de monedas. Entonces, eso realmente no vale la pena, ¿no? No, 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 no se arriesguen en 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 activos que no es, que no ofrecen absolutamente nada más que más monedas que realmente no, no, no te dan nada. Entonces, lo que tiene padre Terra es que ellos no solamente te te pagan en Terra al momento de tu holdear, sino también te van a dar airdrops, que es un airdrop, son como envíos a lo largo de la blockchain, vamos a ver, dentro de la blockchain, que valen. Es decir, te van a pagar en Mirror, te van a pagar en Anchor, te van a pagar en Star Money. Entonces, de cierta manera, pues tú puedes ganar dinero simplemente por hacer staking. Es decir, no solamente ganas el interés compuesto que tiene tener tus monedas, sino también te van a pagar en otro tipo de intereses. Y esto motivando a que no vendas tus terras. Entonces, si yo te doy algo que te motive a mantener tu dinero conmigo, pues tranquilamente me vas a dar un activo por lo mismo, pero además me vas a dar un, una manera diferente de invertir, como en el caso de Mirror o de Anchor que les he platicado. Entonces, aparte es súper fácil. Ellos ya tienen alianzas con Chai y con MemePay. Si ustedes revisan Chai y MemePay, prácticamente en el otro lado del mundo ya son para nosotros como PayPal o ya son para nosotros como ir y pagar con una tarjeta de crédito. Entonces, MemePay y Chai prácticamente ya son empresas extremadamente fuertes. Sale, ya no tienen prácticamente ningún problema por esto. Todo lo están haciendo bien y rápido. Entonces, son carteras ya súper fuertes que no tienen problema. Entonces, como recomendación, revísenlas, échales un, échales un ojito. Estas monedas, pues ya están, como les comento, todo esto ya está evolucionado. Estamos muy lejos de lo que tienen ya realmente en el otro lado del mundo acerca de, de los pagos en, en Corea y los pagos en, en Singapur. Entonces, en el ecosistema ustedes, si tienen ganas de aprender, pueden leerse cada uno de los diferentes documentos que les voy a ir compartiendo yo más, más adelante. Entonces, en, en este ecosistema realmente, Terra, eh, existe como un sistema, ¿sale? Que tiene un soporte programa, este programado de pagos y que de cierta manera nos da una estructura financiera abierta en la cual es todos, todo mundo sabemos qué es lo que está pasando y está basado todo el tiempo en algo que se llama, eh, eh, que están pegados, por así decirlo, que están adheridos a una stablecoin, que en este caso es, eh, que Luna está respaldado por este stablecoin. Entonces, Terra es la plataforma y la moneda de Terra es Luna, que está de cierta manera con una, con un apoyo atrás de monedas stablecoins, que es lo que prácticamente ninguna moneda tiene. Y algo que tenemos que tener en cuenta que estas monedas tienen, eh, algo que vamos a platicar más adelante, que es el, eh, el derecho, ¿sale? Para poder hacer movimientos importantes en estas, en estas monedas. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto que, que yo les comparto, de cierta manera, eh, es muy fácil, es muy fácil de entender y de poderlo llevar a la práctica. Entonces, ok, Terra está encaminado a tener todo el tiempo estas uniones a las monedas estables. Y además van a tener un mecanismo de pago o de colateralización en oro, ¿sale? En fondos internacionales, ¿sale? Que son estos, estos bonos que están acá, que son los derechos especiales de giro, que ustedes pueden revisar, que realmente después del colapso del sistema de Bretton Woods en el setenta y tres, se creó un sistema de cambio que está totalmente respaldado por el oro, por así decirlo. Entonces, de cierta manera, estas monedas, estos derechos especiales de giro no están eh asignados de cierta manera al dólar o al peso o a lo que ustedes quieran, sino que la luna está respaldado por oro. Entonces, lo que equivale aproximadamente a cero punto ocho, aquí está, cero punto ochenta y ocho gramos de oro fino por cada uno de los derechos de giro. Entonces, esto es lo que le da la estabilidad a la moneda, de cierta manera, perdón. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de querer invertir. También el stable coin, como el DAI, por ejemplo, que necesita Ethereum, entonces entre más se infle Ethereum, entre más crece su precio, se vuelve mucho más caro poder tener DAI. Y lo y el problema de los este USDC, que son los de círculo, los Tether es que son ultra rastreables, y en cualquier momento si Tether o USDC congelan la cuenta por todos lados, ustedes no van a poder cobrar esos USDC. Entonces, esto es importante, si ustedes quieren tener, de cierta manera, algo de escalabilidad y de la portabilidad que tiene Terra, pues, eso es una de las características importantes que tiene. Entonces, ok. Luna, ¿de qué me sirve? Entonces, la moneda Luna, única, no solamente va a ser una moneda que tiende a ser deflacionaria y a crecer en precio, porque lo que, ah, perdón, algo que no les comenté, es que esto que se me señora, es que cuando el precio, de cierta manera, de la moneda estable comienza a separarse demasiado, esto va a generar o va a provocar que nosotros tengamos en, en algún punto una moneda que tiende a ser, a despegarse del, del precio real, ¿no? Entonces, es algo que no queremos. Entonces, lo que hace esta moneda que está unida, de cierta manera, a la, al, a, a algún activo, sale, lo que hace es una recompra y se les paga un bono. Entonces, estos derechos de giro se pagan y son lo que también uno puede mantener estable. Entonces, cuando el precio baja, se regresa, de cierta manera, ese, ese activo y todo regresa prácticamente a la, a la normalidad para evitar este tipo de, de problemas. Entonces, ok. Ahora sí, Luna, por tener Luna, que es una moneda que cada vez va a ir creciendo más, porque se va a estar quemando para poder crear nuevos, o este, eh, terra dólares, ¿sale? Eh, va a ir creciendo conforme vaya pasando el tiempo en precio. Entonces, cada vez que ustedes tengan terra, les van a dar recompensa por mantener sus terras en algún momento. Entonces, terra, ¿de qué me va a servir? Si ustedes tienen un poquito de conocimiento de lo que es la blockchain y cómo funciona, eh, Ethereum, que es algo que les he platicado, en una máquina de Turing, como yo les decía en algún punto, si ustedes ponen una transacción infinita, pues la máquina de Turing pasaría todo el tiempo, eh, realizando esa transacción, entonces nunca pararía. Ok, un segundo. Permítanme, permítanme un segundito. Perdón, entonces, eh, les estaba diciendo de la máquina de Turing. Entonces, si ustedes, eh, dejaran una transacción ahí pegada todo el tiempo, ah, se acabaría, eh, de cierta manera la posibilidad de hacer otra transacción y eso encasillaría las demás transacciones. Entonces, lo que hace esto es que todo funcione con gas. Entonces, el gas implica, de cierta manera que, eh, ustedes tienen un cierto número de bloques o cierto número de gas máximo a gastar para que esa transacción se lleve a cabo. Entonces, la maquinaria computacional va a gastar únicamente y exclusivamente lo que ustedes puedan pagar, sale con base en la transacción que ustedes aceptan. Entonces, es como un contrato en el cual, si yo pongo que mi gas vale tres pesos y yo voy a gastarme únicamente un millón de gas, o sea, que en el momento en el que yo llegue a, a tres millones de pesos, a un millón de gas, mi, eh, si mi transacción no se ha realizado, pues se quema ese gas y ya no voy a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, además sirve para pagar, este, los taxes, sale las transacciones, los, los intereses y además esto que es el SDR, que es lo que yo les decía, que sale, que son, eh, los derechos que están pegados al dólar. Entonces, y los señores, recuerda, que son los pagos interconectados que tienen cada uno. Entonces, tienen, de cierta manera, tres formas de hacer estos cambios, eh, en la, en la blockchain de, de terra. Entonces, hay muchas terras que van a estar libres, que se pueden vender, que se puede hacer lo que ustedes quieran. Algunas que van a estar delegadas, que van a estar fijas en un proceso de staking, o algunas que no están fijas, pero, este, que están en un proceso de desconexión, por así decirlo, que ya no están en staking, pero que están bloqueadas durante 21 días para que no se puedan, para que no se puedan vender. Entonces, uno puede ser un validador, tranquilamente. Es mucha lana de por medio, muchísima lana, son millones de dólares, pero, pues, ustedes pueden ser un validador, validadores. Entonces, también tienen estos beneficios que, pues, ya actualmente no conviene, pues, de cierta manera no hacer un, un doble, una doble firma, si además no responden y además tienen muy poca, muy poca votación. Entonces, tengan en cuenta también que las monedas de terra, las lunas, sirven como moneda de gobernanza. Entonces, ustedes, dependiendo de la capacidad de voto que exista, también pueden tomar decisiones acerca de lo que se va a hacer con terra. Ejemplo, actualmente había muchas terras por ahí perdidas, que pasó en la última actualización, que fue la actualización Columbus 4, que ahorita en la Columbus 5 se decidió que se van a quemar. Entonces, perdón, cuando esto pase, seguramente el precio de terra va a subir exponencialmente. Entonces, tengamos eso en cuenta porque muy probablemente va a pasar en los próximos meses, este, lo que tenga que ver con, este, con la nueva actualización de Columbus 5. Y además, Columbus 5 va a traer varias cosas. Además que ya existe una interconexión entre Solana y Ethereum para terra. Eso va a hacer que vaya mucha, vaya a tener muchas más conexiones y mucha más escalabilidad, lo cual le va a permitir resolver muchos de los problemas que tiene actualmente la blockchain. ¿Sale? Entonces, como para mantener una stable coin, de cierta manera se va a tener un, eh, un balanceo del precio. Entonces, para poner, poder mantener este balanceo del precio, pues tienen que tener una colateral, una moneda colateral. Entonces, al tener una moneda colateral, uno podría tener lo que quieran. Terra tiene monedas coreanas, las monedas, este, chinas, tiene dólar, tiene lo que ustedes quieran, lo pueden colateralizar y les van a pagar en estas monedas colaterales, pero también les pueden dar un Terra SDR, que es el, es un Terra que está respaldado por los, por el oro, que son estos derechos, sale de giro. Entonces, estos derechos de giro son mucho más estables que cualquiera de las otras monedas que nosotros tengamos, a diferencia de las, de lo anterior. Y, pues, evidentemente, como están ligados al, al, al oro, pues, tienden a ser monedas incluso, eh, deflacionarias. Entonces, pues, esto es lo que, lo que realmente está haciendo Terra. Ustedes pueden unirse aquí a su Medium para aprender un poquito y leer acerca de lo que ellos están haciendo actualmente. Y lo que les estaba comentando, que viene la actualización Columbus 5, que está prácticamente pensado para empezar el 9 de septiembre, que fue el día de ayer, cuando se llega a el bloque 4.460.000 en la red de Terra y va a cambiar al testnet el, eh, que ya estaba, perdón, el 13 de agosto del 2000, de 2021, y está por hacer ahora sí lo que es el Colmo, los Cosmos SDK, sale, y el Cosmos, eh, que son todo esto que les comentaba, que es prácticamente quemar todo lo que, lo que se está, lo que se está realizando acá. Entonces, dice aquí que se va a hacer, este, migración de las wallets, que se van a hacer varias cosas y cómo se hace para poder hacer esta migración. Evidentemente, es para los programadores, para los que tienen nodos, pero, pues, esto va totalmente encaminado para saber en qué momento va a presentarse la nueva actualización. Entonces, ya que está, eh, que empieza a correr por completo el Columbus 5, sale, muy probablemente nos vamos a beneficiar, sale, mmm, vamos a ver qué nos dice Google, a ver si existe algo, ok, mmm, pues no, todavía no, no nos dice cuándo sería, ah, 29 de septiembre, ah, al parecer, ah, está por acá, sí, aquí dice que es aproximadamente el 29 de septiembre, sale, el 30 de septiembre, perdón, para nosotros, sí, más o menos, el 30 de septiembre, apenas iniciado, a las 3.30 de la mañana, que debe ser para nosotros el 29 de septiembre, por ahí a las 8 de la noche, como el hora del Pacífico. Entonces, pues, esto no lo he restituado, se los voy a poner ahí, en cuenta, sale, tengan esta fecha, tengan esta fecha pendiente para el lanzamiento fuerte a la luna del precio de Terra Luna. Entonces, hay que tener esto en cuenta, porque muy probablemente se va a ir, se va a ir a lo, a lo más, a lo más alto, muy, muy, este, muy, este, muy pronto. Entonces, esto ya fue cuando salió en septiembre del 2020 su moneda, que pues ya tiene, como les digo, interoperabilidad con Ethereum y Solana, y desafortunadamente, este, hay muchas quejas sobre DAI, muchas quejas sobre las monedas colaterales. Todo mundo sabemos que muy probablemente, este, Tether está inflado, y que USDC, pues a pesar de que Circle es una de las monedas que yo utilizo, pues, pues también me pueden congelar mis activos en cualquier momento. Entonces, como les digo, tienen gobernanza para poder, este, para las propuestas, y tienen también Smart Contracts para todo esto que tiene que ver. Ok, tienen un Bridge para que ustedes puedan tener también acceso a esto que tiene que ver con la capacidad para poder pasar sus activos a Ethereum, y, este, ya que, ya una vez que ustedes tienen todo esto, ya que les interesó, ya que les gustó, pues van, se van aquí directamente a la página, y le ponen Download Station Wallet. Ustedes pueden tener ligado a Chrome, ¿sale? Que viene aquí arribita, que es este satélite, para utilizar cualquier tipo de transacciones, ¿sale? Y una vez que ustedes ya tienen, ¿sale? Su, su cartera Terra, pues se ve de esta manera. Entonces, ustedes aquí conectan su cartera, pueden entrar con Ledger, o pueden crear una Wallet nueva. Entonces, crear una Wallet nueva, ustedes le ponen nombre, password, y les van a dar sus frases, este, semillas. En este caso, aquí está una frase semilla, evidentemente no es mía, cualquier de ustedes lo puede hacer. Y aquí, dentro de la Wallet, van a salir aquí todas las monedas que ustedes tengan, la historia de las transacciones que han hecho. Aquí ustedes pueden hacer este proceso de delegar. Pueden escoger el que ustedes quieran, dependiendo del poder de voto, y una vez que lo escogen, le ponen aquí Delegate, y pagan las lunas que ustedes quieran. ¿Sale? Entonces, pueden comprar luna en cualquiera de los exchanges, prácticamente ya está en cualquier lado. Pueden hacer swap, es decir, yo quiero cambiar mis lunas por cualquiera de estas diferentes monedas, y una vez que ustedes se den de alta aquí con su conexión, pueden hacer un swap a cualquiera otra de las monedas que quieran. Es decir, si ya tienen algunas recompensas de Terra, de lunas, pueden cambiarlas a dólar, las pueden cambiar a lo que ustedes quieran. Para la gobernanza, aquí son los procesos de votación, y los diferentes contratos que tiene Terra, para que alguien que sepa más de esto, para poderlos ir vigilando. Es muy amigable, realmente es muy intuitivo. Tienen una guía, ¿sale? Que viene acá. Ustedes la pueden revisar en PDF, y nos dicen, pues, prácticamente lo que está pasando. Entonces, cuando yo compré lunas, tengo idea, costaban 5 dólares, cuestan 41 dólares. No tengo muchos, tengo por 3, pero bueno, ya es bastante, ¿no? Son, de cierta manera, ya 41 dólares por una moneda, sale que realmente tiene una interoperabilidad tan buena, pues es magnífica. Es decir, como todo mundo hace burla, ¿no? Solana está en el, en el, Solana ya está en un Layer 0, de cierta manera, está empezando a generar mucho mayor potencia. Es una, es un ecosistema de tercera generación. Lo que tiene Polkadot, que es de tercera generación, ya tiene su Layer 1, que es el Moon River, y ADA tiene menos uno, ¿no? No tiene ni contratos, no tiene Layers, no tiene nada. Entonces, tengan en cuenta eso. Muy probablemente, todo lo que tenga que ver con ADA, también se los revisen, se los, este, compartiré en su momento, pero me parece que también es una muy buena, una muy buena opción. Aunque a mí no me cae bien para nada Charles Hoskinson. Este, pero pues, yo creo que si tiene las agallas y el ecosistema, pues lo va a lograr. Entonces, aquí viene todo lo de Certi, que están ellos certificados de que todo funciona perfecto. La Blockchain ha sufrido como todos sus ataques de DOS, pero pues van, va funcionando. Entonces, este es uno de los protocolos, Anchor, que te paga muy bien, tienen un rendimiento más o menos del 151% con colateralización de los activos, y de cierta manera también Mirror, que como les he enseñado muchas veces, creo que hay muchos entusiasmados acá, que dicen Oye, es que a mí no me gustan las criptos, bla, 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 cripto, horrible, riesgo, etcétera. Entonces, tengan en cuenta que ustedes pueden tranquilamente, tener colateralización de Google, de QQQ. Entonces, si ustedes ya saben de todo esto, si ustedes ya saben de Apple, de Netflix, de Tesla, y quieren tener un poco, una porción de esto, si ustedes meten sus terras, los cambian por dólar, entran acá y compran un poquito de Tesla. Entonces, van a tener esa exposición a una de las, de estas monedas. Entonces, ya para terminar, a tener en cuenta, sale Policat Finance, tiene muchísimas cosas buenas, no se desesperen. Yo creo que es un buen momento para invertir en Policat cuando realmente no está valiendo mucho. Yo creo que van para arriba y van para arriba muy fuerte. Han tenido alianzas muy, muy canijas. Ahorita ya están en Paraswap, dándole vigilancia a su Automated Market Maker. Tienen un partnership con AFK, que ya va a empezar a meter ahí su, este, sus monedas para poder hacer los intercambios. Se unieron con Rookdog, sale, siguen siendo de las plataformas más potentes que existe. Ya entró Polinauts. Entonces, tengan en cuenta, viene con fuerza, viene con ganas. No se desesperen por ver precios bajos. Como yo les comento, llevo perdido, muchísimo dinero perdido en Policat, como 20 mil o 25 mil pesos perdidos ahí en Policat. Pero pues estoy aguantando porque sé que en algún momento esto va a explotar y va a empezar a mejorar. Y me arrepentiré en algún momento por haber vendido cuando no, cuando no debí. Lo mismo para Augury Finance. Ya sacaron su moneda Infinitum. Les está yendo muy bien. Inició pegada uno a uno. Y tengan en cuenta que, como dice el, 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 el White Paper del Infinitum, ¿no? El Infinitum nunca va a valer menos de lo que esté ahí, esté colateralizando. Entonces, inicialmente estaba colateralizado uno a uno, pero esto es una moneda que se va ampliando con el paso del tiempo. Cada vez vale más porque, de cierta manera, los Infinitums no van, o sea, a pesar de que son infinitos, por así decirlo, la cantidad de colaterales que va a tener a pegados van a ser cada vez menos y va a valer más sacar esos, esos Infinitums. Entonces, tengan eso en cuenta. Ese Infinitum es uno de los proyectos más buenos que tiene Augury. Augury ya recuperó un poquito de su precio. Ya está por ahí de los, de los seis centavos, este, de los seis centavos de dólar. Entonces, a tener en cuenta que tienen un montón ya de Farbs para, para ganarse sus Infinitums. Y un proyecto que también me gustaría que revisaran, ¿sale? Es este, que es JDI Yield, que ustedes pueden darle seguimiento, ¿sale? Aquí en JDI. Ustedes pueden, pueden tener su wallet. Ustedes la introducen. Y ahí, de cierta manera, ya se pueden dar cuenta de cómo van sus activos, en dónde están. Y si no los pueden recuperar o les cuesta mucho trabajo hacer estas salidas de emergencia, pues lo pueden hacer directamente de JDI Yield. Entonces, tienen varios servicios. Servicios pro, en los cuales ustedes únicamente con staking se pueden ganar, este, estos servicios, ¿sale? Para lo que ustedes tengan, pueden hacer un stake, un stake de Liquidity Pools. Pueden revocar, ¿sale? Permisos. Pueden hacer muchas cosas de cierta manera. E incluso ya cuando son pro, pueden tener todas estas múltiples ventajas que van a hacer en su momento para tener algo de JDI Yield. Entonces, es una de las plataformas que les recomiendo. No es muy cara y es una manera de protegerse prácticamente en la blockchain. Ustedes pueden tener, como les comento, ya tener colateralizado pues algo de su dinero para que tengan en cuenta que ya tienen bloqueado bastante dinero, ¿sale? Este, y dónde, dónde es que se está de cierta manera por ahí, este, evaluando. Entonces, pues, sin más amigos, este, les encargo, por favor, si pueden ponerle me gusta, suscribirse al, 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 al video, suscribirse a todo. Este, pues, sí, si les gustan estos videos, si les gusta, de cierta manera, todo lo que, lo que yo les comparto, si quieren aprender más de cripto, si quieren aprender más de volatilidad, pues, no se pierdan los anuncios, no se pierdan el canal y, sin más, nos estamos viendo. Hasta pronto y que tengan un excelente día. Felices Trades. Felices Trades. Felices Trades. Gracias.